Este es un breve informativo. Fue enviado a juicio de fondo el imputado Joel Rodríguez, acusado de ultimar a su padre Alejandro Rodríguez dentro de su apartamento del sector Cerros de Gurabo. Al joven además le ratificaron la prisión preventiva. De acuerdo con el Ministerio Público existen suficientes pruebas para lograr una condena contra el imputado. Ratificaron la medida, aprobaron todas las pruebas del Ministerio Público, nosotros se nos rechazaron la mayoría de las pruebas, se nos aceptaron cuatro testigos y enviaron a juicio de fondo.